El municipio de Medialguna será sede de las actividades centrales por el inicio del verano en la provincia de Granma el próximo 2 de julio. Así lo confirmó la primera secretaria del partido en el territorio, Yanay Sikaponápoles, en un encuentro convocado al efecto. Es un inicio del verano, y un verano dedicado a los jóvenes principalmente. Y los jóvenes tienen que enamorarse de las actividades del verano. Hay que multiplicar todo lo que hagamos, aunque se han definido un grupo de actividades y que ya están ya aseguradas, cualquier actividad que pueda impactar o que se incremente, hay que informarla y también asegurarla bien. Caponápoles hizo énfasis en buscar creatividad en todo lo que hacemos, organizar cursos de verano desde cada institución y lograr efectividad y compromiso con las actividades que se organizan en el Plan Turquino. Granma tiene una amplia población en el Plan Turquino, más del 12% de la población de Granma está concentrada en los siete municipios del Plan Turquino. Entonces hay que saber qué va a pasar con esos niños, con esas personas que están ahí. Hay que saber cómo utilizar mucho mejor nuestra sala de televisión. Nosotros tenemos promotores culturales, nosotros tenemos talento en los lugares. ¿Por qué Juana Moreno no convertirlo en un curso de verano? La gente a veces tiene ansia de aprender a coser, de aprender a cocinar o de cualquier otra actividad que se pueda hacer. Yo creo que las instituciones nuestras estatales también pueden convertirse en aulas de curso de verano. El programa de recreación y uso del tiempo libre estará disponible en el puesto de mando que este sábado abrió sus puertas en el Complejo Deportivo Vicente Quesada en Bayamo y asimismo en cada uno de los puestos de mando municipales. Utilicen estos dos meses en función de la recreación, que salgan del encierro que llevó la pandemia y que necesitamos tanto los cubanos. Tienen que ser dos meses también de enseñanza, pero dos meses que es previo a aprobar nuestro código de la familia, donde los cubanos, los que estamos aquí, tenemos una alta responsabilidad en seguir convocando al pueblo a aprobar el código de la familia, que también seguridad en la continuidad de la revolución. El programa, aprobado en el Consejo Provincial del Poder Popular, fue presentado a comunicadores, directores de organismos, empresas y otros funcionarios que deben hacer suyas las actividades para la familia. Yo creo que CIME, TRD, campismo, maceo, el turismo, todo el mundo tiene que hacer cosas por el pueblo, pero tiene que respirarse una ciudad limpia, Rafael, una ciudad organizada, amén de todo. Todos los parques tienen que convertirse en áreas recreativas. Parte importante del verano está también en las instituciones patrimoniales. Todos los museos, hay que ver los museos a la comunidad. Nosotros tenemos que hacer un verano abierto, inclusivo, y nadie puede limitar al pueblo por la situación que tengamos de recursos, combustible. El pueblo tiene que sentir que julio y agosto, como tradicionalmente, son días de esparcimiento, son días de la familia, y que haya actividades para todos los gustos. Verano con todos, acompañará a los granmenses hasta el próximo 28 de agosto. Lisette Márquez, en directo.